Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y ahora les voy a hablar del nuevo hispano suiza Carmen Boluñe y como dice el título en este artículo, herencia de competición después de su regreso en el año 1019, es decir el año pasado la histórica compañía automotriz española vuelve al salón del automóvil de Ginebra con una versión más exclusiva y veloz de su hipercar eléctrico que rinde homenaje a su pasado en la competición automovilística y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, se cumplió un año ya desde el regreso de hispano suiza con su lujoso hipercar totalmente eléctrico modelo Carmen y bueno, un año, o sea un modelo que durante este último año se ha dejado ver por diversos rincones incluso en España y que ahora vuelve a pesar de la cancelación de la edición 2020 del salón del automóvil de Ginebra con una muy especial y nueva versión recibe el nombre de Boluñe y un término ya utilizado en el pasado por la marca automotriz española y que precisamente quiere rendir un homenaje al pasado en competición de hispano suiza con una versión más exclusiva, deportiva y rápida que el Carmen versión estándar este modelo devela una serie de detalles que sin modificar el diseño sin modificar el diseño del famoso hipercar eléctrico de más de mil caballos que consigue darle un toque más de deportividad eso se ve por ejemplo con una parrilla ahora de color cobre a juego con otros detalles como el spoiler frontal o los espejos retrovisores o las líneas que recorren el capó y también por supuesto una carrocería sin pintar que en ocasión no cuenta con carenado en las ruedas traseras de esta manera la fibra de carbono con la que está hecho su cuerpo queda a la vista de todos gracias al uso masivo de este material en su chasis monocasco y carrocería este Carmen Boloñe puede presumir de ser más ligero que la versión estándar pasando de los 1690 a los 1630 kilos de peso y además se ve aumentada la potencia su tren motriz eléctrico de los 1019 sb a los 1114 sb de potencia gracias a esto el Boloñe es capaz de hacer el 0 a 100 en tan solo 2,6 segundos mientras que su velocidad máxima asciende a los 290 kilómetros por hora además con una batería de 800 kWh su autonomía se sitúa en unos 400 kilómetros en el interior ya en el modelo original destacaba por su combinación de diseño clásico con tecnología y ve ligeramente modificado su aspecto en esta versión donde se traslada la misma fórmula al exterior con una presencia de detalles con la que cuenta con la que la compañía llama un metal anodizado en color tulipán naranja que acompaña a una tapicería de alcántara y cuero de color negro por supuesto la fibra de carbono también se encuentra presente en zonas como el volante o manubrio como quieran decirle incluso en los asientos según la compañía hispano suiza este Carmen Boloñe es un producto del departamento Unique Tailor Made de la compañía automotriz española lo que permite que cada cliente pueda personalizar a su propio gusto por ejemplo el tono del cuero la iluminación interior incluso también puede personalizar por completo el interior bueno este modelo busca rendir homenaje a los modelos de competición de la firma automotriz española de los años 20 del siglo pasado especialmente con los hispanos suizas HC Coupé Boloñe llamado así por la carrera resistencia que se celebraba en la ciudad francesa de Boloñe y en la que hispano suiza llegó a conseguir tres victorias consecutivas con estos modelos especialmente modificados esta esencia de competición no se queda en un simple homenaje y es que para su desarrollo la compañía española ha contado con la ayuda del ex piloto Luis Pérez Sala y de sus socios de QED Technologies con experiencia en la tecnología que impulsa los monoplazas de la fórmula E y bueno este modelo de hispanos suiza llamado Carmen Boloñe será una una versión limitada de tan solo cinco ejemplares que acompañaran a los 14 ejemplares del Carmen original eso sí su precio estará a la altura de su exclusividad porque va a costar 1,65 millones de euros más impuestos algo así como algo así como mil mil algo así como mil 400 millones de pesos chilenos y bueno las primeras unidades van a entregarse en el año 1022 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao saludo y bueno